La verdad que es muy gratificante y agradecer a todos los que se sumaron a la feria, desde las familias, las personas que vienen a escuchar las charlas, los libreros, escritores, todas las escuelas, los docentes que acompañaron con los alumnos visitándonos, y fueron días de muchas actividades y de mucho reconocimiento de la gente también que asiste a la feria. Bueno, hablando de reconocimientos, este año por los 40 años de la biblioteca, se homenajeó a los precursores a través de los familiares en algunos casos, ¿no? Sí, es muy emotivo el acto de anoche, la verdad que verlos de nuevo a varios de ellos que conozco, recordar historias, recordar anécdotas dentro de estos 40 años, fue muy emotivo. Y bueno, 40 años marcan la importancia que para la gestión del gobierno, y principalmente para esta de Gustavo, tiene mantener instituciones como la biblioteca, que son hacedoras del conocimiento y que permiten a muchos poder acercarse al libro y disfrutar de la lectura y aprender, ¿no? La Feria del Libro que cada año renueva el compromiso de los expositores, porque vemos que vienen cada año y participan de la misma, ¿no? Sí, así es, ellos están muy conformes, vienen a gusto a Arroyito, porque reconocen que en Arroyito es una ciudad muy lectora, y en esto de renovarse, este año le hemos dado esta mirada emprendedora a la feria, y hemos reconocido y hecho a los estudiantes del nivel secundario, actividades en los dos días de jueves y viernes, que tienen que ver justamente con el emprendedurismo, el liderazgo, y en conocer las fortalezas que ellos tienen para poder desarrollarse personal y profesionalmente. ¡Gracias!